El último bloque, amigos, de Desayunos Informales, ya en la recta final de nuestro programa, vamos a recibir a nuestro próximo invitado para hablarles de otro tema, muy interesante por cierto, y que tiene que ver con ecoturismo, Leo. Sí, esto se origina en una historia bastante sorprendente, que es que un filántropo y millonario estadounidense, Gilbert Butler, que es fanático de hacer kayak, quedó fascinado con islas del río Uruguay, y su deseo es comprarlas y donarlas al sistema de áreas protegidas del Uruguay, para que allí pueda haber una especie de paraíso natural para quienes quieren practicar kayak como le gusta a él. Para eso se contactó con una ONG ambientalista que se llama AMBA, que es un grupo interdisciplinario que tiene como objetivo conservar y regenerar ecosistemas naturales. Para hablar sobre toda esta historia y qué va a ser de estas islas del río Uruguay, estamos en contacto con Maximiliano Costa, coordinador de la organización AMBA. Bienvenido. Buen día para todos, ¿cómo están? Buen día, gracias a todos. La primera pregunta sería, ¿qué es AMBA y a qué se dedica? Bueno, AMBA somos una ONG, una asociación civil sin fines de lucro. Trabajamos hace seis años en la conservación y la regeneración. En principio estábamos trabajando en las sierras del Este, nuestro centro en sí, ahora estoy acá en nuestro centro de regeneración en las sierras de Rocha. Y buscamos en realidad generar proyectos que alivien la tensión entre la conservación. Se está cortando. Estaba a punto de comentar qué buena conectividad. De alguna forma recuperarlo. Yo estaba pensando en lo mismo, que la sierras ahí de Rocha, qué buen internet que dan. Ayer justo tuve un zoom de trabajo. Dame un segundito a ver si... Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ahora mientras que retomamos y recomponemos la conexión. Ayer tuve un zoom de trabajo con alguien que estaba en Rocha y hubo que suspenderlo porque... Porque éramos tres en la zona metropolitana y uno en Rocha. Mucha gente en Rocha usando internet, debe ser. O depende de donde estuvieran en el lugar, ¿no? Acá también, por el tema de la conexión allí, capaz que no es tan buena. Pero bueno. No, no sé. A ver, ahí. Ahí capaz que te escuchamos. Otra duda que tengo, mientras que recomponemos la conexión. ¿Alguno de ustedes hizo kayak alguna vez? ¿Hablando de esto? Sí. ¿Sí hiciste? Sí. Por lo pronto en el Río Negro. Y bueno, no, y en el Río de la Plata también. En la Costa de Canela. Está bueno, yo hice también hace muchos años. Muy poquito. Pero bueno, esto tiene un encanto increíble. Con ese paisaje. Claro. Más allá del paseo, del deporte. Y del deporte, ¿no? Está bueno. A ver, a ver. Ahí está. A ver, Leo. A ver, a ver. A ver, probemos. Ahora sí estamos. Buenas. Bueno, disculpen. No, es nada. Nos estabas explicando qué zamba. Sí, acá pasa a veces eso que tenemos ese problema de conexión. Bueno, nada. Le estabas comentando que, bueno, trabajamos en la conservación y la regeneración con diferentes proyectos que buscan, de alguna manera, aliviar la tensión entre la conservación y la producción, ¿no? Siempre como esa batalla que existe. Y creemos, por ejemplo, a través de un proyecto que tenemos acá en las sierras que busca desarrollar el futuro, la producción de yerba mate, por ejemplo, regenerar el monte, ¿no? Digo, para llevarlo a algo que venimos haciendo y que se entienda. Está bien. Hace dos años empezamos a trabajar con varias organizaciones de Argentina, sobre todo que venían trabajando con este tipo de filántropos. Ellos tienen ya más de 20 años en este tipo de filantropía, de comprar parques, generar parques nacionales en Argentina y Chile. Por ejemplo, en Chile hay una red de parques del tamaño de Suiza, que se generó así con donaciones de filántropos del estilo Gilbert Butler. En sí, Gilbert Butler ya ha apoyado también en Chile. Entonces, básicamente, nosotros nos contactamos con una fundación, con el director de Banco de Bosques, que viene trabajando hace siete años con Gilbert Butler. Con él desarrollaron el Parque Perito Moreno, que es en el sur de Argentina, generando, por ejemplo, más de 100 kilómetros de senderos, refugios y toda una conectividad en el parque para que la gente pueda visitarlo y disfrutarlo. Obviamente, siempre teniendo todo el cuidado, y para Butler y todo ese tipo de filántropos, lo primero es la naturaleza y después generar una buena visitación para que los parques sean motores de economía y que de alguna forma sean hasta una política de Estado para desarrollar y que la conservación sea vista como un actor económico más. Hace dos años, Gilbert Butler visita lo que es el potrero en una estancia de 18.000 hectáreas enfrente al Parque Nacional Estéreo de Ferrapos, se enamora de las islas, como cuentan en las notas, y ve que ese lugar era una posibilidad para generar un destino mundial de conservación y de ecoturismo, a través de la nevación en kayak, a través de senderos, como en muchos parques sucede, que se conectan a través de refugios o diferentes maneras. Pero bueno, en este caso, a través del kayak, ir haciendo paseos durante estas islas y canales verdes, como él lo denominó, en el río Uruguay. ¿Cuáles serían las islas concretas en las cuales se están pensando? Mirá, en realidad, se compraron tres islas que ya forman parte del parque, lo que pasarían a mano del Estado. En este momento eran privadas, las compran mediante fondos de Butler y otra fundación más, que también está trabajando en el proyecto. Y estas tres islas son islas, chala y basura, de las cuales en basura, pingüino, chala y basura, perdón, y pingüino y basura se pondrían dos refugios en este primer año, y en una segunda fase se buscaría poner en islas que ya son fiscales, que ya son del Estado del Ministerio de Ambiente, el año que viene se pondrían más refugios. Que están a la altura de San Javier o de Nuevo Berlín, ¿no? Sí, bien en el medio, ¿no? O sea, una está un poco ahí, una media cerquita de Nuevo Berlín, que es la isla basura, y otra es la isla pingüino, que ya está más entre San Javier y Nuevo Berlín. ¿Qué nombre es para las islas, no? Pingüino, que no parece ser un animal propio de esa región, y basura, ya para la prisión. A esa le podrían cambiar el nombre, capaz. Sí, bueno, quién sabe, eso va a depender también de las autoridades. Nosotros, obviamente, hay muchas cosas que desarrollamos, pero obviamente todo esto es con la autorización del SNAP y demás, hay cosas que no dependen de nosotros. ¿Y los refugios concretamente cómo funcionarían? Bueno, en sí, hoy ya se inauguró un refugio del lado argentino, ya está en fase de prueba. Hay un montón de detalles que hoy no tenemos todavía del todo claro, y en realidad, como les digo, nosotros los llevamos, los entregamos, y el SNAP va a terminar de decidir cuál es la manera de utilizarlos en una parte, porque, bueno, son los que generan ese tipo de autorizaciones en el parque. Por lo general, por lo que hemos visto en Argentina y lo que se viene hablando, es que sean públicos, que obviamente se agende y demás, y que cualquiera que quiera usarlos se puede usar, obviamente, dentro de determinada lógica y cuidado. ¿Y los plazos que manejan cuáles son? O sea, no depende de ustedes, obviamente, pero ya tienen más o menos organizado cuándo se van a empezar a implementar o poner a disposición del público. Lo que hablamos con el donante es que a partir de, antes de la Navidad, porque él viene siempre en enero, el año que no va a volver a venir, quiere que estén pronto. Veremos que a partir del 2023, principio del 2023, sí, ya estén en una fase de prueba, me imagino, que siempre al donante le gusta hacer pruebas para, si hay que hacer cambios o lo que sea, se hagan. Maximiliano, no me queda claro, Butler dona las tres islas y después la financiación, lo que es el cuidado del lugar, generar un sistema para que pueda haber turismo, para los visitantes que vayan allí, ¿quién va a financiar eso? ¿Es el Estado quien va a bancarlo o va a ser la ONG? No, Butler, sí, sí, financia un montón de cosas, no solo, de hecho ya estamos generando una línea de base para potenciar también el ecoturismo y generar muy buenas imágenes para difundir el parque y él está muy enfocado también, él en realidad generó su fortuna a través del capitalismo y él lo dice todo el tiempo, en ayudar a desarrollar la marca del parque y bueno, en eso vamos a empezar a trabajar a partir de este año, obviamente lo mismo, en cooperación con el SNAP, con el Estado, con el Ministerio de Ambiente, la idea es difundir mundialmente el parque y él, por ejemplo, en Perito Moreno, hasta hoy sigue subsidiando al Estado para el cuidado de los refugios, para el cuidado de todo lo que, hasta guardaparques y otras cosas que van sucediendo, compra de equipos, hay un montón de cosas que él financia, no solamente la creación de los refugios, para él es muy importante que todo el equipo del parque, todo lo que sucede en el parque esté potenciado y motorizado, por decirlo de alguna manera, para el cuidado del parque. Estuvo de visita en Perito Moreno, sin ir más lejos, ahora va a financiar 5 años más el cuidado de los refugios, pero le pide al Estado argentino un plan de gestión para después de que él deje de subsidiarlos, cómo lo van a cuidar ellos. Estuvo de visita por allí con ustedes el presidente de la calle POU, también la vicepresidenta Argimon y otras autoridades, ministro de Ambiente y demás. ¿Conocí en ese lugar cuál fue la impresión? Bueno, en la calle no tuve la oportunidad de hablar si lo conocía o no a todos, todos quedaron, Beatriz Argimon fue la segunda vez que lo visitó, algunos ministros también, pero la verdad que todos estamos fascinados con el parque, la verdad que es un lugar prístino que, como decimos siempre, es como que te metieras por un turno del tiempo y podés ver hasta cómo sería Uruguay en esa zona de una forma increíble y por kilómetros y kilómetros de islas es muy difícil de transmitir, realmente hay que visitarlo o vivirlo para poder entenderlo, pero se da como una sensación única para cualquier visitante. Me quedé pensando en el comienzo de la entrevista, ¿crece la yerba mate naturalmente en las sierras de Rocha? Bueno, nosotros acá en las sierras de Rocha no, pero a 10 kilómetros sí, ya en lo que es Sierra de Maldonado sí, nosotros de hecho tenemos un campo arrendado para cuidar, conservar la yerba mate, hay árboles de más de 15 metros que estamos monitoreando también junto al Cure, y bueno, hasta hemos hecho secado de yerba mate tradicional, lo venimos tomando nosotros mismos, y sí, crece, y la idea, ya tenemos algunos núcleos que ya plantamos nosotros, que ya tienen 4 metros para regenerar y que vuelva a ser parte de las sierras de Rocha en este caso. Está bien, qué bueno. Buen tema para la próxima entrevista. Maximiliano Costa, responsable de AMBA, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Chau, chau. Hasta luego.